Dena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos también de la detención de la maestra Ángel de María Soto. Usted se acuerda de ella, ¿no? Aquí en julio pasado le adjudicaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una maleta con 10 kilos de cocaína que no reconoció como suya. Un hecho que la mantuvo 8 días en prisión, pero una prisión de alta seguridad en un penal federal. Ahora le tocó a otro hombre, Ernesto de la Torre Carvajal, quien fue detenido en la terminal aérea luego de que le entregaron una maleta negra con su nombre etiquetado y 27 kilos de cocaína en su interior. Esto a pesar de que el joven no reconoció el equipaje como suyo. De la Torre llegó a México junto con su pareja procedente de Buenos Aires a bordo de un avión de la línea LAN. Hay que decir que precisamente hizo escala también en Perú. Y hay que también reconocer que entonces la droga de este país viaja sola. La cocaína le sale en piernas y empieza a subirse a los aviones. Habrá que ver qué clase de complicidad hay con los policías federales que están ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay una red evidente que está traficando con cocaína y nada más de vez en cuando agarra una maleta sin dueño. Ernesto de la Torre fue liberado esta madrugada bajo las reservas de ley luego de que no se pudiera acreditar que la maleta con coca fuera de su propiedad. Su abogado, Rodrigo Herrera, confirmó que su cliente estuvo 34 horas detenido. Explicó que una de las pruebas claves a su favor fueron los videos del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, en los que se aprecia que la maleta con droga no pertenecía a este joven contador. Además que documentó tres maletas y ninguna sobrepasaba los 13 kilos. En este caso también fue fundamental la actuación de las redes sociales.